Bueno, es un reglamento, el que es de la Reina, ese es el reglamento, pero no hemos tenido conversaciones al respecto, me permito comunicarles, no hemos tenido o no hemos definido nada, pues todos conocemos la situación. Habrá que analizar, habrá que analizar, yo creo que ya desde la comisión o desde el señor alcalde de pronto se hará una reunión para poder organizarnos y ver cómo es que podemos hacerlo, porque en ello está la elección de la Reina, está la elección de la Cholita, están las festividades de cantonización, que obviamente sabemos que no se realizarán de la manera que se ha venido haciendo, pero todavía no nos hemos reunido y no hemos definido al respecto cómo lo vamos a llevar a cabo. Todavía no se define, yo creo que, pero me permito más bien hacer tal vez una expresión mía, de pronto la elección pues no se va a dar, entonces habrá que analizar, quizás adoptemos una medida parecida a ese cantón y habrá muchos que lo estarán haciendo así, pero habrá que analizar, habrá que analizar incluso tomando una medida así, como ya lo ha hecho San Fernando, habrá que también socializar pues con la reina, porque no podemos tampoco imponer, será en base a un consenso. Yo creo que es un tema que ya amerita, porque pues ya estamos en este mes, entonces estamos, amerita ya analizarlo, no sé si de pronto ya hay alguna propuesta desde el señor alcalde, no la hemos conocido, pero esperemos de que pues sobre todas las cosas se pueda llegar a un consenso y llevarlo de la mejor manera. El programa yo creo que tiene que ser algo básico, no, más que programa yo creo que debe haber la solemnidad del caso, se debe hacer quizás una sesión solemne con las medidas, con los protocolos, algo donde habrá firma de convenios, habrá, yo creo que eso sí se debería llevar a cabo, creo, no, porque todavía como le reitero una vez más, no hemos tenido ninguna reunión al respecto, pero amerita pues hacer este recordatorio, no, que de una fecha tan trascendental como es nuestra cantonización, sin embargo estamos ya en junio, es el mes pues y no, no, no hemos tenido aún ningún acercamiento de parte de todas las comisiones que lo conformamos para estas festividades, recién estamos retomando las actividades pues digamos que semi normales, entonces estaremos yo creo que máximo la próxima semana ya con una resolución al respecto.